Nosotros mañana a la noche de 21 a 30 vamos a recibir Independiente de Oliva que junto con nosotros comparten el puesto número uno de la división Cuyo y el ganador del partido va a quedar definitivamente con el puesto número uno. Más allá de eso, uno entiende que el objetivo está cumplido porque tanto el primero como el segundo de cada zona ya clasifican a la división de torneo y evitan el clasificatorio que tienen desde el puesto tres hasta el puesto seis. Entonces el objetivo está cumplido, obviamente que uno siempre pretende un poquito más y la idea es que si mañana obtenemos un triunfo vamos a lograr ese primer puesto que uno entiende que a futuro te va a dar la posibilidad de arrancar los play-offs siempre de local pero bueno hay que tener los pies sobre la tierra, el partido de mañana es muy difícil Independiente tiene un juego exactamente lo mismo que nosotros entonces va a ser muy intenso, con ellos nos hemos enfrentado dos veces ellos nos ganaron de local, estábamos a ver el jugador de local y pegaríamos por un punto y después cuando fuimos a Oliva nosotros le ganamos por nueve entonces entendemos que es en principio a priori el rival de los más difíciles de nuestra división y bueno, como así lo merita va a definir el puesto número uno con nosotros. Y esto nos decían los jugadores Federico de Miguel y Agustín Suárez Venimos de perder tres partidos visitantes, que este partido más allá de que nos ayudaría a obtener el uno de la zona cuyo que después nos ayuda a acomodarnos mejor en la tabla general también nos sirve para ponernos a ritmo y agarrar más confianza para los play-offs que ya es el último partido antes de los cruces ¿Y a qué atribuyen ustedes estas últimas tres derrotas, estas últimas tres caídas? ¿Es largo el torneo? ¿Es cansador también? No, sí es un torneo largo donde ya los equipos nos empezamos a conocer un poco más y de visitante por ahí nos costó imponer un poco nuestro juego que de local se nos venía haciendo un poco más fácil pero bueno, esperemos ponernos a flote para mañana y poder afrontar nuestro juego que sabemos que va a ser un partido duro Decías recién partida doble porque no solamente están buscando la clasificación en la primera división, sino en la modalidad 3x3 también están allí por clasificar Tenemos partido perdido, estamos peleando con el primero y estamos a punto por ir al campeonato ese que tenemos pero eso no es tan importante como la primera yo he estado en otro equipo como Lanús y he jugado a la instancia a ascender y es complicado el torneo muy largo, muy duro en todos lados tener la localidad del visitante y es muy complicado ahora es más fácil estos tres partidos que perdimos tenerlo en cuenta, salir del pozo donde estuvimos y salir adelante porque lo que viene después es muy complicado ¿Cómo se preparan como equipo para un partido como el de mañana? Y más que nada en la parte anímica de lo que perdimos antes tenemos que levantar la cabeza, cambiar el estilo del juego más que nada seguir con el que teníamos antes con el partido que estuvimos con racha, con el que venimos jugando el partido independiente allá fue muy bueno en todos los aspectos y tenemos que seguir muy adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!